Mi Dios siempre a mi me cuida, mi mente bien positiva Fumando paso mis días, así tranquila en mi vida Y así suena la bandera compare Mi Dios siempre a mi me cuida, mi mente bien positiva Fumando paso mis días, así tranquila en mi vida A la hora de trabajar, mi mente está lista para chamear Pura verga que me voy a rajar, puro dólar voy a debo sacar Y cuando me toca empiezarme, tragan cien botellas de jefnare Pura morra bella de rodearme, tan esta no bema nada mal La morra me ven y se adocina, con tres carros voy a las patinas Unos cuatro tragos de tequila, tiro pariando bien arriba Son las tres de la mañana, el sueño no me gana Con una morra traigo ganas, la viento y ella me baila A mi compa le gusta pasar, con un left in a right se va a jalar En ese se van a preguntar, de tanto polvo que va a levantar Y cuando me toca empiezarme, traigan cien botellas de jefnare Pura morra bella de rodearme, tan esta no bema nada mal Y por cari seguido me mira, pari sin corverse y amanecidas Muy contentos estoy con la vida, pues muy bien la de gozar La morra me ven y se adocina, con tres carros voy a las patinas Unos cuatro tragos de tequila, tiro pariando bien arriba Bandera verde compara Ay, ay, ay